¡Hola, hola! ¡Good morning! Yo sé que ahorita a lo mejor muy poco se van a conectar porque es muy temprano para muchos. Pero pues aquí andamos. Decidí que si quiero hacer ejercicio, que si quiero sentirme más activa, que si quiero rendir mejor en el día, tenemos que levantarnos temprano. No nos queda de otra, porque luego pues como que estamos en esto de ¡ay! pues es cuarentena, ¿no? Pues tengo que estar aquí encerrado, pues al rato lo hago total. Pero me he estado dando cuenta que pues me estoy durmiendo a las 12, que me levanto a las 9, vamos turnando niños, Rose levanta un día con ellos a las 7, yo me levanto un día con ellos a las 7 y el otro mientras tanto duerme, este, y al final no te rende el día y al final estás súper cansado y al final no está cool, ¿no? O sea, entonces dije, ¿qué está pasando? ¡Buenos días a todos! ¡Ay, qué bonito que se están conectando a esta hora! Yo dije, nadie se va a conectar, pero esto queda registrado 24 horitas y el que quiera se mete al rato. Este, igual que tengan un bonito inicio de semana. Bueno, pues ya empezó mayo, chicos, ya empezó este, mayo, el mes de las madres, el mes, este mes vamos a celebrar doble las mamacitas, ¿por qué? Porque es el mes de las madres y el mes de las maestras, el maestro, y nosotros ahora le estamos haciendo de maestras, de mamás, de empleadas domésticas, de esposas, de todo. ¡Oh, qué onda! Ahora sí que están exprimiéndonos a todo lo que da, así que papitos, necesitamos un súper regalo, ¿eh? No cualquier cosa. Se la pueden comprar por, este, por muchas plataformas, por no decir marcas, en línea. Pueden comprar su faja para las mamacitas que están en casa y que quieren estar luciendo su cinturita. Para la hora de barrer se ponen bien su faja para que no estén con dolores en la espalda. Este, van a tener descuento, de hecho, estábamos dejándolas en ochocientos cincuenta ya con envío. Ahorita hasta el quince, por los días de la madre y de la maestra o del maestro, van a estar en ochocientos ya con todo y envío. Vayan a la cuenta de ask.tips y pidan su faja. Eso no era para hacerles esa venta, pero bueno, aprovecho. Este, pues sí, hay que, hay que distraernos, hay que ponernos fit también, por ahí dijeron, y pónganse fit, sí, hay que ponerse fit también, porque el ponernos a hacer ejercicio nos va a ayudar a sentirnos con más energía, nos va a sentir, ayudar a sentirnos así como, ¡eh, eh, eh, qué viene! De hecho, quería platicarles, vamos a estar, este, teniendo varias pláticas de, de los aceites, y justo ahorita quería yo darles una así plática rapidita, así chaiñadita, de unos aceites que nos van a ayudar como mujeres a sentirnos bien, a tener esta vitalidad. Uno de ellos es el Claricum, que es el aceite de la mujer, el aceite hormonal, este, sobre todo para nosotras que luego estamos con esto de, que es, imagínense si ya estamos cansadas, estresadas, este, los niños no paran, y aparte nos baja, ¿no? Es así como, ¡wow! ¡Ya! O sea, aparte de todo lo que ya estamos viviendo, las hormonas, pum, 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 vienen a atacarnos y vienen a estar encima de nosotros y vienen a decir, eso, eso que estaba sintiendo no es nada, mi chava, esto, esto es lo bueno, y pum, pum. El otro día, este, anoche, justo me dice Rodrigo, oye, mi amor, ¿estás bien? Y yo, sí, ¿por? Me dice, pues es que como que te noté un poco extraña todo el día, y yo, sí, bueno, es que hay días, ¿no?, en los que las mujeres no nos sentimos al cien, y este, y entonces, pues las hormonas empiezan a ser de las suyas, y luego con el encierro, y luego con, miren, ni siquiera las uñas me puedo arreglar, acnoqueoso, este, el encierro, los niños, de verdad, llegó un momento en el que dije, ya, me están sobrepasando, this is too much, es, o sea, tienen mucha energía mis hijos, Dios mío, ¿de dónde se apagan? Están muy cañones, o sea, el chiquito cree que es grande también, y quiere hacer todo lo que el grande hace, y el grande no entiende que el chiquito es un chiquito, entonces, se pone a correr encima de los sillones, y yo, que no corren en los sillones, y, jajaja, y entonces ahí va el chiquito, de un año, que apenas camina, y se sube en los sillones, ¿no?, y empieza a correr, y empieza a hacer de las suyas, y yo, wey, te vas a caer, o sea, no, 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 empiezo a entrar en un, en una crisis, en una ansiedad, y luego, con las hormonas a tope, a todo lo que da, dije, no, es momento de sacar mi Claricón, y de verdad, ayuda a calmarnos, ayuda a relajarnos, ayuda en estos momentos, de situación hormonal, en la que tenemos dolor, este, se pone en el vientre, y les ayuda con los cólicos, ¡cañón!, o sea, es mágico, este, esta sensación, en la que empiezas con este dolorcito, ¿no?, o que empiezas a sentirte mal, te lo puedes poner como perfume, huele delicioso, te lo puedes poner en la parte de acá, a mí me gusta aquí, justo porque está cerca, y lo estoy oliendo todo el tiempo, y te ayuda a relajarte, te ayuda a calmarte, te ayuda a, a saber que no eres la única mujer que está pasando por esto, a recordarlo, ¿no?, que no es la única mujer que está pasando por esto, que somos muchas, y que sí podemos, que somos unas chingonas mujeres, entonces, este, no hay que dejar que, que la situación, que los hijos, que el marido, porque también muchas están acostumbradas a que el marido esté trabajando todo el tiempo, que esté en la calle, este, y de repente, tanto nosotras como mujeres, como ellos como hombres, es como, ¡ay, sí es cierto!, ¿no?, tengo marido, ¡ay, míralo!, ya se me olvidaba que a las 5 de la tarde le dan ganas de echarse su cafecito, porque a las 5 de la tarde normalmente sigue trabajando, ¿no?, como este tipo de cosas de reencontrarse como pareja, a muchos papás les está pasando que creo que ni siquiera se daban cuenta de que era lo que es ser papá, ¿no?, y ahora es como, ¡ay, no manches!, o sea, mi mujer hace esto todos los días, sí, señores, sí, eso y más, porque muchas trabajan, ¿no?, entonces se dividían entre ir a trabajar, este, regresar, preparar la comida, este, estar con los niños, llevarlos a las clases de whatever que se les ocurra, ¿no?, este, y ahora, imagínense que ahora las mujeres, en especial, lo han pasado a hacerlo en casa, entonces es trabajar en casa, hacer tareas y clases con los niños en casa, este, o sea, ni siquiera tienen esas 4, 5, 6 horas que antes teníamos, en la que los niños iban a la escuela, y teníamos nuestro tiempo para hacer nuestras cosas, claro, cabrón, relajémonos, relajémonos, somos muchas, este, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, decían, para mayo, decían, para junio, en algunos lugares dicen, pues para octubre, ¿no?, pues ya para finales de año, no sabemos, no sabemos qué va a pasar, y sabemos, sí tenemos muy claro, que por lo menos unos días al mes, las hormonas van a estar encima de nosotros, atacándonos, y este va a ser nuestro mejor aliado, la verdad es que es lo máximo, huele delicioso, ay, me encanta, quería decirles que está ese, y aparte está el kit de atleta, pero en el kit de atleta no vienen estas, quiero hablarles de Meet it to Max, que son unas cápsulas que nos van a ayudar a tener energía, de una manera natural, no tienen químicos, no tienen estos otros compuestos y sustancias, este, tóxicas y dañinas para el cuerpo, son unas cápsulas de complejo energético, completamente natural, se toman dos al día, y muchos dicen, ay, sí, pero y si no hago ejercicio, pues aquí te recomiendan, que obviamente siempre que tomes un complejo energético, pues que sí hagas algo de ejercicio, pero mamis, créanme que todo lo que hacemos en casa, todos los días, implica algo de, de esta energía que necesitamos sacar, e implica algo de ejercicio también, andar atrás de los hijos, corriendo atrás de ellos, eso es demasiado, demasiado ejercicio, este, entonces, bueno, estas nos van a ayudar a tener, este, muchísima energía, y de hecho aquí dice, este, para realizar diferentes actividades, ya sea que estemos haciendo deporte o trabajando en el jardín, ¿no? Obvio no dice corriendo atrás de los niños, pero, este, entendemos trabajando en el jardín como trabajando también todo el día en la casa, ¿no? Arreglando la casa, este, no paramos, entonces nos va a ayudar muchísimo, es un suplemento alimenticio que complementa nuestra dieta, brindándonos la energía de sus nutrientes, y no traje el otro aceitito que quería decirles, que es el Smart & Sassy, esos tres son así mi super tip del día para esta semana, este, bueno, para todo el tiempo que tienen que tener en la bolsa, el otro es el Smart & Sassy, las que están lactando no lo pueden tomar, pero lo pueden sustituir con el aceite de toronja, nos va a ayudar con la ansiedad, esta ansiedad en la que, ay, ni siquiera sabemos qué queremos, pero decimos, pues abramos el referee, porque algo, algo va a haber que nos va a gustar, y nos va a tranquilizar esta ansiedad que tenemos de estar aquí encerrados, y entonces, no tenemos hambre porque comimos muy bien, pero a lo mejor hay un chocolate, a lo mejor hay unas palomitas, a lo mejor hay unas donas, a lo mejor, ¿no? O sea, y entonces de repente no nos dimos cuenta en qué momento ya nos embutimos, eso, eso que fuimos a buscar al refri, que ni siquiera sabíamos que queríamos, es más, ni siquiera nos acordábamos que estaba ahí, pero abrimos el refri y buscamos, o abrimos la alacena, ¿no? Y ahí estuvimos buscando a ver qué hay, este, resulta que había una bolsa de dulces de hace no sé cuánto tiempo, en la que, este, de algún cumpleaños, ¿no? Pues ahí estamos buscando que la paleta, que el dulce, que, o sea, relajémonos, relajémonos, porque sí es verdad que esto de los memes, ¿no? En los que, este, el día de hoy, este, subo mi foto, fitness, buen nota, este, haciendo ejercicio, y en tres meses después de seguir aquí en este encierro, nuestra foto ya va, no, 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 ayer nos tomamos una foto, Rodrigo, los niños y yo, en los que dijimos, ¿qué es esto? O sea, de verdad, estamos el domingo en cuarentena, o sea, aparte ni siquiera sabíamos qué día era, o sea, el fin de semana, dije, no, no puede ser esto, nos tenemos que levantar, nos tenemos que poner las pilas, tenemos que empezar a hacer ejercicio, pues ya no he estado haciendo ejercicio, pero muy paulatinamente, la verdad es que, dos, tres días al día, lo que los niños nos dejaran porque nos dormíamos tarde, porque no estábamos teniendo una rutina, ¿no? Entonces, hay que empezar por eso, hagan un calendario, pongan una rutina, apóyense en pareja, si los dos están ahí, hombre y mujer, hombres, sí, yo sé que ustedes están trabajando en casa, pero las mujeres también estamos haciendo muchísimo, o sea, entonces, hay que ayudarnos, regálenles a sus mujeres una, dos horas, por lo menos, ¿no? Y que una hora sea para hacer ejercicio, cuarenta minutos, mujeres, cuarenta minutos, este, para hacer ejercicio, y lo otro, para entrar al baño, para esconderse en donde quieran, en el cuarto, para ponerse a ver videos en Instagram, este, videos que a Diana le sube, por ejemplo, o para meterse a nuestras pláticas, ¿no? También vamos a tener unas pláticas muy padres, no sé si, si ya conozcan de los aceites esenciales, este, pero la verdad es que es un mundo en el que empecé cuando caí, tenía, creo que cuarenta días de nacido, más menos, ¿no? Este, en el que Ian se me había estado enfermando, porque justo caí, nace en diciembre, y en, en febrero todavía son tiempos de frío, de clima, ¿no? Así como, este, que los niños se enferman, ya sea alergias o gripa, este, alergias estacionales o gripa, y, y entran en este ciclo, ¿no? En el que van a, se mejoran, regresan a la escuela, pero hay alguien que está contagiado, entonces regresa, y así estaba, y justo, Ian pasó una semana en casa, en la que yo rezaba, porque el bebé no se contagia, no se contagió, estuvo con medicamento, regresa a la escuela, me lo vuelven a contagiar a la semana, y regresa a la escuela, a la casa, otra semana, ya con antibiótico, ya con todo, me contagia al bebé, entonces el bebé que tenía reflujo, estaba con los antibióticos, con este, la medicina de, del reflujo, entonces era cada cuatro, seis, ocho, doce horas, estarles metiendo medicamentos, hasta que dije, ¡basta! ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué les tengo que dar tanto medicamento, tanto químico en su cuerpo, que les va a lastimar su hígado, sus riñones, su todo? Y este, y no, no me encantó, entonces, alguien me recomendó, que para fortalecer su sistema inmunológico, que para cuidarlos, y todo, este, conociera los aceites esenciales, y me acercara a ellos, en tres días, de verdad, que su sistema inmunológico, se había reforzado tanto, que Ian regresó a la escuela, y no se volvió a enfermar, porque los estamos protegiendo, ¿qué son los aceites esenciales? Es la esencia volátil, ¿no? De las mismas plantas, de las raíces, y eso es lo que destilan, para trabajar con nuestros aceites, pero es tan, tan puro, y tan potente, que tiene como el 70% de más potencia, que la misma planta, entonces, este, imagínense el trabajo tan efectivo que hace, ¿no? Que una simple gota de un aceite de menta, que por cierto, la menta viene en el kit de la atleta, este, me encanta, ya les había platicado, que se me gusta ponerlo, en mi termo, una gotita de menta, equivale a 27 tazas de té de menta, o sea, imagínense la potencia de, de estos aceites, ¿no? Entonces, son una maravilla, eh, llegaron a mi vida, a, a cambiar mi estilo de vida, a hacerlo más natural, más esencial, más puro, a eliminar químicos, a eliminar, tantas toxinas que tenemos, en el día a día, este, de mis hijos los aman también, este, todo el tiempo están con sus aceites, y todo, y, y bueno, quería compartirles justo, en esta hora que les estoy recomendando, porque ya me salí del tema, en esta hora que les estoy recomendando, que se tomen, para descansar, para respirar, para hacer las suyas, que se dan la oportunidad también de conocer estos aceites, este, escríbanme en la cuenta de ask.tips, para que las registre, vamos a tener varias pláticas completamente gratis, a través de la plataforma de Zoom, yo empiezo hoy, tengo una, a las 8.30 de la noche, en donde les voy a hablar de qué son los aceites esenciales, la introducción a ellos, cuáles son los aceites que yo les recomiendo para tener en casa, este, con cuáles empezar, ¿no? el día a día, eh, ay, me moví para leer lo que están escribiendo, y dicen, cabero, este, cuáles son los aceites que yo les recomiendo para, para tener en casita, ay, ya hice un relajo, y este, y bueno, ¿por qué, no? ¿por qué enamorarse de ellos? ¿qué son? ¿cómo usarlos? este, se trabajan con diferentes mezclas, que pueden ayudarlos a las emociones, ¿no? Entonces, bueno, voy a tener esta de lunes, eh, hoy, a las 8.30 de la noche, mándenme un mensaje directo en as.tips, para registrarse, es completamente gratis, se registran, y les mando el link, para que se conecten ahí conmigo, eh, mañana va a haber otra de introducción, con Aimee, que es de mi equipo, a las 8.30 de la noche, el miércoles, van a haber dos para mamis, mamis chulas, este, con sus pequeños, a las 11, este, de la mañana, y a las 6 de la tarde, con Mami Esencial, con mi rebe preciosa, es una máster también, Aimee también, bueno, o sea, los jueves va a tener a las 8.30 de la noche, este, de las emociones, para que nos ayuden a trabajar las emociones, nos sintamos, este, mucho más apapachadas, nos sintamos mejor en estos días, que no pandélicos, no, o sea, que nos sintamos como, este, no hay por qué estresarnos, este, podemos trabajar de diferentes maneras, dependiendo la emoción que esté atacando, atacándonos en estos momentos, y el viernes, chicas, el viernes tenemos unas bien padres también, que son a las 11 de la mañana, con mi querida, Caddy, Caddy Healthy, este, ella está especializada con comida sana, entonces, nos está dando tips, de cómo usar nuestros aceites esenciales, con los alimentos, y está bien padre, porque es un taller, en el que, cocina cosas diferentes, nos da la receta, nos dice, cuánto de cada cosa, y nos damos cuenta, que los aceites esenciales, los podemos usar también, también en la comida, no todos los aceites, aguas, eh, estos aceites de doTERRA, muchos, este, están hechos justo para eso, tenemos el orégano, la menta, albahaca, ¿no? Y que muchas veces, uno tiene que estar consiguiendo, estas hojitas, para tenerlas en la casa, para la cocina, aquí con una gotita de aceite, lo preparas, y queda perfecto, pero hay que saber también, cómo prepararlo, ¿no? Entonces, Karin nos está dando, unos tips buenísimos, para disfrutar, este, de mucha, mucha comida, este, bueno, ahora sí, déjenme los leo tantito, a ver que, que tanto hemos puesto, dice, como un meme que vi, ahora sentirán lo mismo, que el día de los padres, ¿cómo? Porque a los padres, no les hacen caso, el día del papá, o qué, ¿dónde conseguí mis leggings? En Miami, no, en, en San Diego, de hecho, estaba embarazadísima, cuando me los encontré, así en una tiendita, ahí, de una, de un cuallejón, este, y me encantaron, porque aparte, están súper calientitos, están súper ricos, ya sé, no son como el mejor ejemplo, para una mommy fitness, pero me encantaron, y están bien ricos, este, esto es lo máximo, gracias, gracias por sus caritas bonitas, les mando muchos besos, ya para todos los que me dijeron, mándame un beso, mándame un beso, ahí está, les mando muchos, muchos, ¿qué más? Pues así es, chicos, aquí es, estamos, ey, qué padre, que se conectaron bastantes, qué buena onda, y yo sé que es muy temprano, pero bueno, es la única hora, les digo, mi, mi tip del día de hoy, es que empiecen a madrugar, que empiecen a hacer rutina, que hagan un calendario, este, que no se pierdan en el día, que me pone, ¿qué haces, Bárbara de Regil? Mi chiquis triquis es otra persona, gracias, ya no aguantas a los chamacos, pues a veces sí, a veces no, y no me pasa nada más a mí, nos pasa a muchas mamás hoy en día, hasta los papás que están en casa, con ellos 24 por 7, también les pasa, este, tienen mucha energía, ¿no? Entonces tenemos que activarnos nosotros también, la verdad es que estamos teniendo dinámicas padres, este, nos bajamos a jugar con ellos al jardín, este, y cositas así, pero, pero pues obviamente, si quieres tratar de arreglar la casa, ¿no? Si quieres hacer este, lavarlos, tiene que hacerlo uno nada más, o sea, nos tenemos que estar turnando, el que se queda con los niños, tiene que estar con esa energía que ellos tienen, porque es energía pura, ¿por qué ya no estoy en el extremo? Pues porque Hugo Recorte, y Carmen, y Juanito, tienen contrato en Azteca, yo tenía contrato nada más por el, por el programa, entonces obviamente, pues a la que le tocó fue a, fue a mí, porque, pues están tratando de, de limitar a gente, ¿no? de que haya menos, menos gente ahí, y ese tipo de cosas, esperemos que pronto, cuando acabe todo esto, salga algo más, ¿qué faja uso? Uso la faja de Azteca, Body Fit, está súper padre, porque es una faja de compresión, este, tiene unas varillas justo en esta parte, para ayudarnos a tener una buena postura, a estar rectos, a que no nos duela la espalda, a que no nos duelan las rodillas, a la hora de hacer ejercicio, no la recomiendo para hacer abdomen, pero sí la pueden usar para hacer cardio, para hacer pierna, para hacer fuerza, este, la pueden usar para tenerla en el día a día, y lo que está bien padre, es que tiene este velcro extra, alto para las mujeres, ¿no? que nos ayuda a definir la cinturita, entonces, en el momento que nos la ponemos, sentimos como, ay, empieza a apretarnos aquí, ¿no? Y de verdad, yo que tengo lo de la diastasis, y que estoy como muy inflamada en el día, los días que me la pongo, y que la uso en la noche, estoy planita, 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 porque ayuda a que todo se mantenga ahí, y además, quieras o no, es algo psicológico también, que las fajas te ayudan a, este, mantener como el abdomen, bien adentro, ¿no? pues bueno, este, son cositas que quería platicarles el día de hoy, ay, sí, Maribel, gracias, es que pues sí, hay que combinar todo, este, hay que buscar como la mezcla de las cosas que nos pueden ayudar, es que ella dice, que le encanta como mezclo mis rutinas, con mis aceites, es que hay para todo, hay para los niños, para relajarlos también, para cuando les duelen las piernas, por toda la energía que tienen, ¿no? este, mi kit, ahorita me vine a hacer ejercicio, aquí al jardín, ¿no? y tengo aquí mi kit de aceites, dentro del kit de, de, de atleta, vienen los cinco, de, de los diez básicos, que les voy a recomendar hoy en la noche, entonces, para que se conecten, recuerden que mándenme un, un mensajito en az.tips, para, para registrarlos, este, mandarles el link, y que puedan entrar ahí a la, a la plática, y que conozcan más de estos aceites, ay, la Nenuki, hermosa, te conectaste, te mando besos, este, ya, a ver, del extremo ya les dije, me dicen regresa, pues esa no depende de mí, me encantaría, pero pues no depende de mí, este, gracias, saludos, hasta Veracruz, Santa Lucía, para los que hablan mal de Carmen, déjenme les digo que Carmen, es una tipaza preciosa, es un ser humano divino, tiene un corazón precioso, denle, denle la oportunidad, no sean así chicos, no hay que juzgar a la gente, si no la, si no la conocemos, de verdad, no saben, lo linda persona que es, y a lo mejor, no tuve suerte, en, en el programa, no, a lo mejor, a muchos no les gusta el programa, pero otros muchos sí, entonces muchos dicen, que lo saquen, pues como lo van a sacar, dicen, que nos escuchan al público, están escuchando al público, le va bien el rating, entonces, ay, que les digo yo, es una, una linda la verdad, yo tuve la oportunidad, de convivir muchísimo más, con ella en este programa, y, me cayó increíble, en mí tiene una amiga, y yo sé que también, voy a contar con ella, una rutina para principiante, ya estoy muy pasado de peso, les voy a estar mandando, algunas rutinas, en, en, as.tips, lo que pasa es que me tardo, en, en, editarlas y acomodarlas, porque pues estoy con los niños, estoy con los aceites, estoy con el marido, estoy con la casa, no, pero, ahí voy intentando, subir las cosillas, para que se entretengan en casa, te mando besos, hasta allá, que padre, para los que siguen viendo, escape perfecto, y que les gusta el programa, ojalá algún día, haya nuevos, este, programas, pero, volvemos a lo mismo, eso no depende de mí, y pues bueno, más o menos estuve, donde puedo conseguir, los aceites esenciales, rod, C, R, L, mándame un mensaje directo, en as.tips, para que te ayude, este, C, R, L, a conseguirlos, a, y, y te, te aconseje de todo esto, y, te diga cómo usarlos de la mejor manera, y así, gracias Mark, este, ¿cuánto mido? Como unos 62, ¿what? eh, pues bueno, ya, me voy a continuar con mi día, con mis deberes, dejé a Rodrigo solo con los niños, debe de estarles dando desayunar, y volviéndose loco, así que, ya terminé, por el día de hoy, lunes y viernes, voy a estar conectándome, a las 8.30 de la mañana, aquí en live, con diferentes chicas, de mi equipo, de, de los aceites, este, para platicar de cosas, este, en general, y, de cómo podemos involucrar, también los aceites, en nuestro día a día, ¿vale? les mando un beso enorme, 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 muchas gracias por conectarse, y bueno, aquí seguimos, a darle, recuerden, los tips del día, rutinas, poner este, hacer calendario, ser compañeros, con nuestros maridos, que también, nos tienen que ayudar en la casa, porque, es un momento, muy especial, en el que tenemos que estar, más unidos que antes, usen su faja, haz body fit, y cómprenla, que tiene descuento, y estén 800 pesos con todo, y envíos, si se meten al link, hasta el 15 de, este, de mayo, eh, hagan espacio, y agenden, para meterse, a las pláticas, que vamos a tener, y que conozcan más, de los aceites esenciales, y aprendan, a tener una vida, más, este, natural, y, con ustedes, y con sus hijos, y nada, disfruten, hagan ejercicio, coman sano, y disfruten, del día a día, porque no nos queda de otra, les mando un beso enorme, mua, y los veo, en la cuenta de, haz punto tips, vale, bye, 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 bye,